Ayer cuando conocimos a primera hora de la mañana este doble crimen, todas las hipótesis estaban abiertas, pero finalmente por la tarde la investigación de la Erchancha dio un giro radical y se centró básicamente en una única línea de investigación, que este doble crimen era en efecto un caso de violencia de género. Miguel Alonso Belza, abogado y profesor de criminología, Arracha el deón. Arracha el deón. Oiga, ¿qué sucedió por la tarde cuando Benito sale del hospital y empieza su declaración el interrogatorio ante la Erchancha? A ver. Miguel, adelante. Sí, sí, adelante. Bueno, hombre, yo lo que creo es que ya en el interrogatorio los investigadores tenían algunos de los elementos que lógicamente desconocía el presunto asesino respecto al lugar en que habían ocurrido los hechos, respecto al intento de ocultar el asesinato en su fábrica, etcétera, y yo supongo que el interrogatorio fue dirigido a comprobar las posibles coartadas que tenía el asesino. Y entonces, pues bueno, yo creo que rápidamente se desvaneció este asesinato, este terrible asesinato que, con los datos que tenemos, en su desarrollo y en su planificación es una auténtica chapuza por parte de él. Porque fue planificado, Miguel. Hombre, claro. Si planificado, ¿qué llamamos? Que fue un arrebato, una obcecación, no. No, porque luego el que vaya a la empresa, el que intente simular un incendio, el que se intente colgar, etcétera, etcétera, es que tenía una planificación, pero una planificación, desde luego, entre nosotros, entre los criminólogos, decimos que no existe el crimen perfecto, pero esto fue una auténtica chapuza. Yo creo que por eso, a las pocas horas de su detención y de la investigación, yo creo que la chancha ha conseguido que, bueno, que haya reconocido sus hechos ante las evidencias clarísimas de que no habían participado terceras personas. en la ejecución de los hechos, que es lo que supongo que pretendía el asesino, el presunto asesino, perdón. Durante el interrogatorio, al parecer, Benito empieza a incurrir en varias contradicciones y finalmente confiesa que él es el autor del crimen. En un primer momento podía pensar, los agentes, la chancha, que él intentó suicidarse, pero finalmente, él al parecer, Miguel, también ha reconocido que lo que pretendía era teatralizar una agresión. Sí. Hombre, habrá que ver, ya se le someterá a, efectivamente, ya se le someterá a análisis por parte de los equipos de los forenses, a un análisis psiquiátrico y psíquico. No digo solo para demostrar su imputabilidad, si es perfectamente consciente de sus actos, sino saber por qué ha hecho eso. Realmente quería ocultar los hechos o quería darle una determinada relevancia. Eso nos lo podrá decir el perfil de personalidad concreto que él tenga. En todo caso, insisto que, bueno, si no había ningún resto, porque hoy en día en las investigaciones con la cantidad de posibilidades que hay en cuanto a restos biológicos de los posibles actores en un suceso de este tipo, pues bueno, se puede localizar rápidamente. Si no había elementos de fuerza en la entrada en el domicilio, pues habrán, en el domicilio de las víctimas, habrán deducido inmediatamente los investigadores, habrán dirigido su investigación hacia las personas que podían acceder al domicilio sin forzar las puertas. Un robo no podía ser. Entonces, ¿hacia quién se tiene que dirigir? Hacia personas próximas. Y el primer círculo es el que se investiga. Entonces se dirigen hacia el marido, que huy, resulta que parece que ha habido un incendio y que ha sido sometido, ha sido colgado, etcétera. Pero bueno, esa planificación es muy dudosa y, por lo tanto, en cuanto le habrán presentado una serie de pruebas, pues se han desvanecido sus pretensiones de justificar sus crímenes. Claro, entiendo, Miguel, que cuando la policía científica, en fin, se encuentra con los dos cadáveres en el domicilio y, como dice usted, pues efectivamente no hay rastro de violencia de que se haya accedido o se haya asaltado la vivienda, no hay ningún objeto que esté fuera de su sitio y simplemente se ha producido una agresión y un asesinato, el asesinato de dos personas, ahí ya detectan, en fin, que asalto no ha habido y que debe ser alguien cercano. Y, por otro lado, entiendo que también hay cámaras de seguridad, en fin, y todo indicio de la policía científica para acceder a la carpintería de Benito y ver que en ningún momento ha sido asaltada, forzada la puerta, que no hay rastros de violencia. Yo supongo que eso desde el primer momento ya ayudaría a encaminar las investigaciones, ¿no? Claro, hombre, yo ese detalle que se ha comentado es muy importante. Hoy en día, además de esas pruebas biológicas que permiten determinar, con unos restos cada vez más pequeños, pues la identidad de las personas que hayan podido estar en el lugar de los hechos, en el escenario de los hechos, otro elemento muy importante que se ha comentado es el tema de las cámaras de seguridad. Yo no conozco los tres hijos de la investigación, pero hoy en día, para cualquier tipo de delito, lo primero que se hace es un muestreo, un rastreo de las cámaras de seguridad para ver si realmente, pues por ejemplo, en el tema de la fábrica, si habían activado a la fábrica personas extrañas, si es que había cámaras cercanas, etcétera, etcétera. Hoy es un elemento, de la misma manera que se utiliza para identificar a las personas o saber su perfil, todos los medios públicos que hay a través de Internet, están, insisto, los restos biológicos, las evidencias biológicas del lugar de los hechos y luego están las cámaras de seguridad también. Miguel Alonso Belza, abogado y profesor de criminología, gracias por habernos acompañado. Con todo, bien. Miro Arte.